Ahora si está grabando Está grabando Ahí Ahí Tengo un enredo de cables Terrible Necesito La super silla La super silla para la computadora Jo, ¿sabes qué? Ay, libertad Decime que no lo dejo cerrado por si no Bueno, muy buenas a todos Tenemos Mega Man 6 Seguimos Tomahawk Man Hombre hacha Y sus estadísticas son Que tiene un Poder de ataque de la concha de la madre Y me va a hacer bosta en 2 segundos Como lo estoy viendo Al final Ahí Este A este paso ya se estarán subiendo Las Las partes Del Mega Man que estuve haciendo Las otras partes Las anteriores Y bueno Ah, mierda Mierda Deja de decir mierda Di algo más productivo Que suene menos Menos Insultante Ah, no sé Caquita Y si canto mejor Si me puedo A cantar algo Oh Me rozó las nalgas A ver, pará A mí la tengo A ver Jet Tranquila Tranquila Respira Tráeme la bolsa Tráeme la bolsa Ay, qué bonito No, qué genial Está Ay Ay Producción de 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 bichitos Ay Producción de Qué Cómo rompo esto Qué Ah, lo tengo que romper No es cierto ¿Y cómo Lo What What Qué tengo que hacer Qué tengo que hacer Me tira cositas Qué tengo que hacer Tengo que volar Tengo que ir ahí arriba Para Voy a pasar Por ahí Uh Mierda Ignorenzo No puedo pasar Será que tengo que ir por ahí Pero ¿Cómo? Ah 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 Ahí 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 Muy bien Ahí Sí, pero puede ser También con un dispensador De vida Y eso ¿Ven? Puede ser muy útil Como También no Ahora sí puedo pasar Qué raro eso La verdad La verdad Tenés que modular Urico Tenés que modular Bien Porque si no La gente no te va a entender Hay algunos Que pueden Que Necesiten traducir Lo que estoy diciendo Quizás O quizás no Quién sabe Me cago en lo bicho Y tenés que modular Bien Para que se entienda Y se pueda Sí, Carlos Alberto José Jacinto Eusebio Echepar Sí Siempre lo voy a decir así Vale ¿Y mi rush? ¿Por qué no puedo usar el rush? El saltarín A ver Voy a probar el jet A ver qué anda Dios Se ve tan ¿Por qué parece que tiene tetas? Pues Mega mal ¿Qué carajo? ¿Dónde sacaste el dinero Para hacerte la operación? Ah Arriba Muy bien Muy bien Ay, no, no, no ¿Dónde me metí? No, no, no No, no, no Está bien Está bien Sí Es bastante ¿Sabés que no me fío? ¿Sabés que no me fío? No me fío Para nada ¿Sabés? Es obvio Que acá no tenías que usar Voy a ponerle ahí Más abajo Así no Así no se escucha Se hace tanto eco Porque, viste Estoy en una sala Y se hace mucho eco Es obvio Que acá te dice Oh, tenés que usar el El jet Porque si no No podés avanzar Qué forrada Agua 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 ¿Sabés qué? Si Si para todo esto Fue Si Para Tanto quilombo ¿Cómo fue eso? Oh Acá hay algo No hay nada Ah, se ve que por acá Ah, era otro camino Bueno Valió la pena Al menos, ¿no? Digo, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Quién sabe? Oh, no No Oh Te maté De pedo Oh, otro dispensador De caquita Dios Quince pija Aunque puede serme Muy útil Como puede que no Así Ven Así 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 Vale, vale Bien Muy bien Muy bien Muy bien, señorita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sigamos Boom Boom Oh Interesante Hay dos caminos Voy a ver Que hay por acá arriba Algo me dice Que el tren está por venir Pase, señor tren Por favor Dale la bocina Pi Algo me dice Que si voy por los pinchos Puede que haya algo importante Pero Viendo que fue un camino más difícil Para ir al otro O sea A ese de allá arriba Sea lo que sea Ah, hay una piedra Ahora que lo veo No, pero creo que no La voy a Poder romper Creo que no Para No, no, no Cáete Ah, ah Ah, la pincho Ah ¿Con qué rompo eso? Nunca puedo romperlo Ay, Dios A ver No Extraño Muy extraño A la mierda Vamos ¿Qué será eso? No lo sé Pero lo maté de una No tienen tanta HP Oh Oh, no, 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 no Llega el boss Vivite y coleando Sí, había algo Ahí abajo Sí Había algo ahí abajo Y no fui a buscarlo Pero, ¿sabes qué? No me interesa Capaz que es algo útil Capaz que no Capaz que era un Recuperador de eso Capaz que no Pero yo uso avestaje acá Y sigo adelante A ver Qué enemigo nos Acierto Lacha Viendo que me puede Hacer daño Y tiene bastante defensa Podría intentar Usar este poder Power Megaman Y a ver A ver qué sale Vale Salí Salí ¿Qué? ¿Se me fue el poder? Ah, no No, no, no Salí Ah, me muero Ah, me muero Ah, me muero Ah, no No, no, no te mueras No, no te mueras Ah, no te mueras No te mueras Ponete el Ponete un Uno Bueno, ya está Ya fue, sí Mierda No te mueras No te mueras Vamos, eso puede Ah, no te mueras No Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah La concentración Fue grande Esto fue genial Esto merece un aplauso Estoy sola en casa Me chupa un huevo Todo Vecinos Tienes Silver T Creo que estás lanzando un hacha Creo Ay, me emocioné Soy el rey No, soy la reina del mundo And the queen of the world Bueno ¿A quién elijo? ¿A quién elijo?